de ahí ya estamos transmitiendo hay un fantasma a ver esperando aquí el primer me gusta cuando parezca el primer me gusta lanzamos el streaming ahí está Diego Gastón, muy bien como le va Diego? acá están los hermanos acá tengo al hermano de Sassel acá al lado a ver si revolvemos un poco la cámara porque me parece yo ahí está agarramos bueno abrimos entonces la streaming del almacén en este caso estamos por empezar a jugar ya arrancamos ya arrancamos a pedido del público no saltan no saltan pará 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 no saltan es que no saltan jajaja tenemos un botón no más no equivocamos al botón ¿cómo no van a saltar? golpe y patada golpe y patada es es un puño limpio hace mucho que no jugábamos esto no? ni la acuera ni los récords no lo jugaron ahora no estamos jugando la versión japonesa pero no sé cuál era alguien estaba sin curar a ver si me hablan ahí la gente que está conectada empiece a tirar datos del Vendetta acá porque parece que la primera vez que lo jugáramos la verdad que ni idea bueno este es el famoso Vendetta el beat'n'up esta es la versión japonesa si es la versión que no está censurada la verdad que suena mejor dicho si es la versión que está censurada no va a estar muy bueno no va a estar muy bueno el polémico juego el polémico beat'n'up de los noventa ah pero lo estrodeanido aquí yo lo lo fetamos lo bajamos el beat'n'up jajaja le mandamos telegramas de despido el beat'n'up que la industria del videojuego no quería que vieras no quería que jugaras así es bueno dice Marcello Valdez ahí se está fumando la transmisión dice para mí el mejor beat'n'up la televisión japonesa es la más completa entendí bien el mensaje jajaja pero bueno Marcello Funes hola muchachos claro como no voy a aparecer todo en la cámara si estoy estoy un poco fuera de la cámara ahí estamos mejorando un poco y tratando de que no copiarle un micrófono ahí estamos se escucha bien che se ve bien ahí atento que nos tiren la gata a ver si se escucha bien si se ve bien yo creo que sí estoy buscando botones saltar si alguien me dice si este juego no se salta ahora la pregunta ¿este juego se salta? me parece que no se salta bueno me equivocamos de configuración hace mil años que no lo juego pero me parece que no se salta si no nos falta un botón bueno bueno buenísimo es la versión original la censurada hasta copia player osea que estamos vamos por el camino correcto estamos jugando la versión la versión correcta póngale más crédito ahí es arcade eso si señor estamos jugando con el emulador MAME osea este es arcade este es el famoso beatten up prohibido de los 90 que nadie quería que jugara que tus padres te tenían totalmente prohibido jugar ese juego ni lo conocían pero bueno pero estaba prohibido igual pero porque estaba prohibido ese juego hasta ahora no encontramos nada raro hasta ahora no encontramos nada raro es un juego al estilo Final Fight pero con la característica que no podes saltar o si podes saltar es que estamos jugando con un Yoshi y un solo botón y un solo botón puede correr tampoco no es un juego bastante viejo es un juego bastante viejo salió creo que salió después del Final Fight no recuerdo bien pero era una época que cada uno quería innovar con su juego siempre sacaban cosas diferentes distintos controles distintas mecánicas de juego este acabado no sucede mucho ahora se copia mucho pero hay que también decir que en ese momento cuando salió Final Fight marcó digamos una tendencia y prácticamente todos los juegos que vinieron después fueron muy parecidos a Final Fight si de hecho digamos cuando pensas en Big End Up pensas en Final Fight Final Fight me estaba pegando a vos mi hermano pero es que lo traje me estaba pegando a mi pensando que era un video en lo del juego y pues si podes saltar funcionando los dos botones al mismo tiempo ah, viene ahí ese ese bueno es mal que apareció leoncio porque si no no se va a complicar para saltar digo las cosas así que se ve bien el audio del juego y de ustedes pero tendrían que tirar la cámara más hacia atrás claro si no que pasa que no anda el embellecedor pero si vamos detrás claro no funciona el Photoshop no funciona si le tiramos para acá se va a notar que estamos retornos el anti-aliasing que nos ponemos para que no se vea en la rueda muy buen sonido dice si porque la verdad que lo estamos escuchando pero fabuloso el sonido eh no saben como se escucha que es un bolichongo mira vos hay cosas que se pueden agarrar como los como los viste en app clásico si bastante entretenido bastante si este es seguro puedes saltar yo estoy tocando los dos botones y no salto este es un poder alguien me hizo un poder no no salto pero ese es el poder que es leoncio vayu de acá si es ese el poder es un poder y salta ese es el salto o no 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 así se parece a guile a guile streetfighter no no dice this is the point this is the point this is the point this is the point oh hay muchas cosas interactivas con esto hay muchos elementos para golpear, sacar, tirar tantas que no me doy cuenta de ninguno es el famoso vendetta para arcade juego que nadie quería jugar aquí hasta ahora no vimos nada raro eh salvo un tipo con una sierra que nos quería cortar la mitad y un poquito lo que uno ve en la calle un poquito de violencia pero pero nada que uno no vea cuando sale a comprar algo nada que no se viera en los años noventa en la esquina de tu casa ahí en el en esos callejones en la esquina de tu casa y tiene una molotov ahi pero la verdad es que es bastante original y hay bastante muchas armas no para agarrar bastante diferente lo que eran de tenía su propia particularidad a los beat em up clásicos de Capcom que cuando hacíamos y unos personajes un poco medio sado masoquistas tienen una onda medio sado todos es como un beat em up mucho cuero es un género nuevo es el el sado beat em up nadie se animó a catalogarlo así bueno acá en el almacén gamerti batimos la posta acá con este juego y lo catalogamos como el sado beat em up el zor dice tío gastón ahí se ve mejor ahora falta que le dejen un poco que le deje un poco de energía el negro que cobra como lópez roba no me mata así no se que mi hermano la primera vez que hace la stream no se da cuenta que le estoy enrediendo todos los ítems y usted me ha concentrado en como salgo Marcelo Valdez dice, ya aún aparecen los montajos de gorra Ah, la mía colombia, qué miedo, Marcelo, ¿cuál será el antecedor? ¿Qué estará por pasar? León Cebu, es muy cierto lo que decís Edo, cada empresa es muy original en su juego y las mismas personas que saltan únicamente de esa manera, muy poco, ortodoxa excepto Mario Barra con un mascote Fue un indiegue para mí eso Ah, uff, qué trompada O sea que... Veo cómo saltan, saltan como... Un clavado, eh El salto es... al mismo tiempo que salto, al mismo tiempo le meten un cabezazo Un cabezazo de Zidane, eso Un cabezazo de Zidane O sea, los tipos saltan con el estilo, eh ¿Te quita energía aún así? Yo no veo... No, 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 un chiquito ¿Eres fuegos? ¿Viste un ampi? Sí Claro, lo vi que no... Te reventaban la mitad de la barra de energía cuando haces el puerto O sea... El cabezazo de Zidane es una especie de salto y poder al mismo tiempo No te quita energía, eso es el hogar El Golden Axe no es el cabezazo Es un poder y te reventaba la frutela de la barra de energía Sí, casi todos los hicimos Eh... Heredia nos quiere ir y anda, hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Heredia? ¿Cómo andas? Yo creo que me salte a algún momento, pero bueno Ya puedo leer A ver... Eh, matame el bicho ese mientras... Matame el tipo ese mientras yo estoy leyendo las veces Mojito algo y me quedo clavado ahí para... Ya está, quería leer el... Quería leer el mensaje nada más Y bueno, seguimos avanzando entonces en el Vendetta Por ahora no veo nada raro, eh Marcelo Valdés, palenca adelante Y los dos botones, es un especial, pero no recuerdo que salten O sea, Marcelo Valdés hace que no salten En realidad hacen las buenas cosas Claro, salten y tiran un poder Leónce Buu Te recomiendo en el continuo cambiar de personaje Con patada le podés pegar en el piso Dicen Eh... Esperenme Leónce, tío Recién el tema agarrando la mano No, agarrando la mano No nos dejaban jugar, nos tenían prohibido jugar este juego Oh, los ascensores siempre, mi clásico Vamos a pensar Se va reventando hacia ahí Bastante... bastante heavy Los... enemigos Si, puede comer un pollito por lo menos Si, puede comer un pollito por lo menos Si, esta vez Esta vez Esta vez pascuchis repartió, eh Me dejó un pollo por lo menos Estos pandilleros de los 90 Re locos, no? No hay siete malos pandilleros Porque... Este género murió Y nunca más se vieron estas personas Llenos de cadena Llenos de cadena Esa especie de skinhead, no? Así es, dice este... Master Valver, muchachos la próxima hagan en vivo El aliens, el primer arcade Bueno, puede ser Que también Que también era beat'n'up, no? Ese... o no? Porque había aliens que eran, digamos Tipo plataforma o de exploración De aventuras, digamos Y había un par que eran... Que eran beat'n'up Como por ejemplo El Alien vs Predator Era beat'n'up Muy buen beat'n'up también De nuevo Geo De SNK De nuevo Acá me están dando manja Mal Este personaje está basado en... El Hulk Hogan, no? Si Todos los personajes... Hasta se llama Hauk ¿Se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién se llama? Todos los personajes en esa época Tenían parecidos a... A homónimos, digamos Algunos del cine Que genera acción Algún... Héroe de acción ¿Puedes decir que? Al menos tienen saboreo todo O sea, los... 98% de saboreo Este tipo... Aquí la empieza a ver Una especie de... Es como una versión... Trucha de Agar Es como... Como el tipo ese... Me hace acordar el tipo del X-Man ese Que tiene la... El... Jouvernau Bueno, como un Jouvernau Pero con... Con rasta Es la gente Que tiene como un casco El rasta Veo un casco Tiene una rasta Diego Gastón Los personajes no tienen especiales Como en los otros juegos Bueno, pero hacen un movimiento Si El movimiento de salto Es como un especial también Porque... Saltan pegando Vaya... No, ya dio Ahí... Entró Fockhogan pero ya... Ya la había liquidado ya Si... Si... Ya estaba todo pecinado Si... Ya estaba todo pecinado Siempre mujer, ¿cierto? Nunca hubo un heroine ¿Cómo se dice que se ha durado? No, ¿no? No, nadie Antes todo era para nada, pero era una época que terminaban los malos Después vinieron los juegos de heroines Dice... León Chebu, ahora se nota un gran avance muchachos León Chebu, ahí está bien la piña, ¿eh? Un gran avance ¿En qué exactamente? Bueno, hablábamos de los machos Ya no hablamos mal Hablamos de una época donde dominaban los machos Y miren quién apareció Estas... Estas especies de... Son... Y vienen como pollos, ¿viste? Se mueven como Rollins, ¿no? Pero... Son como el... Son como el de los Beatles People Claro, como lo dice así, por una onda Hace un bigote de Freddie Mercury Y te veo que Macimiliano, acá estamos trabajando en el kiosco Hoy jugué Free Wonder en arcade y me sentí un niño Sí, me parece que usted me mandó un mensaje, ¿no? Para que le hagamos un stream de Free Wonder Sí, muy lindo juego Ya lo vamos a hacer Uhhh La mina con el látigo, ese es el clásico Ah, muy padre Mira Si no te pegó una mina con látigo, no tuviste ni infancia No es que hay cuero y... y el látigo Al menos no sé si... Ah, no, no creo Están dando mal acá, ¿eh? Están dando mal los... No quiero omitir ningún tipo de comentario al respecto Igual ya sé si se ofende a alguien Pero bueno, son bastante cargosos los tipos Y no puedes romper la góndola Una época que... Una época que puedes verle a las mujeres en videojuegos sin... Se dan la más mínima culpa, ¿no? Sí, se rompe la estantería, se rompe todo Se rompe todo Se rompe todo Ahora está cobable Bueno, acá estamos jugando a este Shadow Beat'n'Up De los noventa, un Shadow Beat'n'Up clásico Ah, y este es medio exhibicionista Creo que fue el único, ¿no? Creo que fue el único juego Sado de ese álbum Esto es una exhibición Esto se abre el... Se abre el sobre todo Y... Y salen las bombas ¿Es Sado? ¡Es Sado! ¡Es Sado! ¡Es Sado! Uh, me reventó Se puso bastante turbio el juego, ¿eh? Se está poniendo turbio No queremos ni imaginar que nos vamos a encontrar después Dice... Diego Gastón Mmm... El próximo juego tiene que ser... Pretty Solver's Sailor Moon Sí, qué juegazo, ¿no? Yo lo tengo para Sega ese juego Lamentablemente no se puede jugar de dos Pero es un juegazo Y el de arcade... Ni hablar, ¿eh? En realidad, el juego... Ni hablar, ¿eh? El juego que estábamos por hacer hoy Eh... Sí, gratis Lo pongo gratis Por ahora no Dice... Santos Germán ¿Quién es el player 1? No tenemos la menor idea quién es... Jejeje Yo soy este... Este... Muchucho... Yo soy el player 1 El negro De... La remedita verde Después de que vamos rebotando también Joaquín critica... Bueno, yo también estoy leyendo el cementerio Así que bueno... Tenganme considerar... Igual venían perdiendo como la guerra ambos ¿No? ¿Cuánta plata nos abrimos gastados? Bueno, si... A ver... A ver ahí la gente que está viendo la stream Más o menos... ¿A cuánto se vendía la ficha? ¿Cuánto se vendía la ficha en esa época? Y... Más o menos... Y hacíamos como 10 créditos cada uno ¿Cuánta plata iremos gastando? O sea, a ver... Es imposible que lo hubiéramos hecho... En la vida real, ¿no? ¿Cuánto podríamos gastar? 4, 5, 6 fichas... Máximum 10 fichas 5 cada una 10 hace como... 10 hace como... Bueno, acá estoy jugando con un rubio Plástico... Bien al estilo de Street of Rage Un tipo Y... Hay un rubio negro y... En este caso no hay una mina, pero... Hay un rubio negro, un orandote... ¿Cuáles eran los clásicos? Personas que los clásicos estereotipos de los viste en arte en ese momento, ¿no? Había muchos pandilleros, mucha mezcla con... Con guichadores libres... En este caso, estos personajes son... Son bastante particulares... Como recordamos, este juego fue... Muy censurado en algunas partes del mundo... Acá estamos jugando la versión... No censurada... Del... Vendetta... Vendetta para Arcade... Es el emulador, mano... ¿Puedes agarrar el gato? ¿Puedes agarrar el gato? ¿Puedes agarrar el gato? No... ¿Puedes agarrar? ¿Alguien contestó cuánto... Cuánto te vendía las fichas en ese momento? Dice... 10 centavos salía y dice... 10 centavos... 10 centavos... 10 centavos... Me acuerdo cuando salieron tarjetas... Ya empezaron a poner precios diferentes... Según el juego... Eso no pasaba cuando tenías las fichas... Salvo... Salvo los juegos que... Te pedían poner dos fichas... ¿Recuerdas? Sí... Había que cambiar el... Negocio... Dice... Diego Gastón... Ya está ahora que superen su temor a las navesitas en el patio... Todavía me han gastado un peso... Este era un Kindershop... Puesto a 10 cubitos min... Jajajaja... En el FF... Bien, eh... Bien informado... Y juntábamos los vueltos... Los vueltos... Los vueltos... A sus padres... Juntábamos... Robábamos... Digamos la verdad, ¿no? Jajajaja... Mira... Me conté un amigo... Me conté una anécdota... Me conté un amigo... Que no vamos a revelar su nombre... Para que no haya problemas... Me conté que no haya referencia a Luz... Me conté un amigo que iba a jugar al Sadakoa... Y que el tipo bueno... Llevaba plata... ¿No es cierto? Y en algún momento se quedaba sin plata... Y se cruzaba el frente del Sadakoa... Digamos ahí en la avenida Colón... Y se ponía a abrir puertas de auto... Jajajaja... Se ponía a abrir puertas de auto... Y con la moneda... Volvía... Volvía al ruedo... Digamos... Volvía a... Volvía a la acción... Claro, pero lo tenía que hacer rápido... Porque si no... Empezaba la vuelta el juego... Sí... Digamos que... Ya le tenía pulido... Se procuraba un dinero... Claro que fue yo con un poco joven... Se procuraba un dinero... Y volvía de vuelta... A seguir ganando masa ahí... A las arcades... Ah... Mira el culo... ¿El Petit hizo... Sumurio? Sí... No era tan poderoso... No lo tomó... No lo tomó... Viste... Ya es hora que suben... Bueno... Volvimos a leer el mensaje de Diego Gastón... Yo la verdad que... No es temor... Sino que es difícil... Muy difícil... Jugar de dos es más difícil... Porque hay que estar muy sincronizado... Cosa que no ha pasado nunca... Así que la verdad... Jugar al Battle Toro dos... Complicado... Prácticamente imposible... O sea... La parte del Turbo Tunnel... De a dos... No hay forma... Pero me acuerdo que en su época... Si lo jugábamos con mi hermano... De a dos... Pero no recuerdo que hayamos pasado... El Turbo Tunnel... De a dos playas... Bueno... Está bastante heavy la cosa... Este juego era crudo... No sé... Se nota bastante crudo... No sé... No sé... Que te refieres... Exactamente con crudo... Pero... Veo que tiene mucho... 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 La violencia... Y... Digamos... Los personajes... La estética de los personajes... Es un poco... Más crudo... Más crudo... Más rudo... Que... Un poco más... Un poquito más... Un poquito más... Un poquito más bizarro... Un poquito más bizarro... No... El exhibicionista... Ese... Que se abre... Sobre todo... Y salen las bombas... Ni... Ni... Ni hablar de los tipos... Con bigotes... Directamente... No vamos a decir nada... No queremos... Entrar en detalles... Errir la sensibilidad... De ningún paladitivo... De ningún paladitivo... La verdad es que... Me quedo con el negro... No se va en negro... Y bueno... Me encantamos con el juego... Es que... No estamos contestando... Me encantamos con el juego... Volpame un segundito... A ver si... A ver si... Ahí está... Ahí está... Continúe... Continúe... Bueno... Este es el juego que pedí a toda la gente... Que jugáramos... El Vendetta... Nosotros queríamos jugar... No sé... Algo más... Más tranqui... Kirby... El... Mario Galaxy... Pero bueno... No... La gente quería algo crudo... Perros... Trollos... Trollos... Cueblo... Trollos... Constitutas... Esto es lo que quiere la gente... Y acá está... Esto es... El Vendetta... O la versión no censurada... O sea... Otro profesional... Es clásico... Llegito en eso... Es perro... Este bueno que... Que muerde en un todillo... Hay que decir... Que todas estas estéticas... Toda esta estética de Elite and Up terminó configurando la estética en Three Fighters, ¿no? Porque muchos de los escenarios gallequeros de la música de Lea, en este caso los Meryons, por ejemplo, fueron escenarios clásicos. Sí, jugaron los Three Fighters después. El primer gran juego de lucha en los Three Fighters 2. Esos tipos así medio asomando los buzos ahí. Los nutrientes que salen del agua. Terrible. Tenemos que ver qué consigna podemos tirar de la gente queriendo. Se nos cuenten a algún teatro de vendetta, aunque tanto que lo pedían, supongo que lo habían jugado. Se nos cuenten a ver si trataban. ¿Por qué siendo una estética tan callejera de estos juegos siempre había un pollo? Un pollo como un elemento, digamos, para revitalizar el personaje. Me agarré mi idea, porque se hizo clásico, ¿no? Podía haber algún otro elemento más relacionado con la calle, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, las gaseosas. Me suele haber también. Sí, también había gaseosas. Había hamburguesas. Pero un pollo así tirado en medio de la calle. Yo si voy por la calle, me encuentro un pollo tirado en medio de calle y sospecho. Así que, bueno, se ve que los neoyorkinos tiraban pollo. Tienen mucha comida en esa época. Bueno, aquí estamos jugando el Vendetta. En este caso, este es un juego para arcades. La verdad que desconozco si salió por alguna consola. Estoy casi seguro que no. Digamos por lo polémico del juego. Es bastante violento. Pero además tiene un poco de connotación, digamos, un poco sexual, ¿no? En algunas cosas, sí. Por eso quedó como un clásico también. Pero finalmente tuvo muchos problemas para salir de acá en el siguiente, seguro. Fueron curado en algún espacio. Trata de silencio. ¿Se murió? No. El jefe del ancla. Ahí está, si me vuelve a vano. Se pide un lugar. Ahí está, y cuatro flores. Bueno, como... Como los favoritos sí que vamos a ver. Bueno, vamos, que empiezan en el nivel cinco. ¿Esto puede ser el final? No es loco. ¿Cuál? El juego? No, no es loco, no es loco. 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 Ahora mira, que están todos. lo mismo que hacían los negros este era un juego traga fichas directamente un juego para que dejen la vida la vida dejaba la billetera es cariñoso hay vagabundos agresivos hay prostitutas hay animales en celo Perro en pelo, vagabundo... No es travesti, todavía no. No es muy travesti. Hay tipo... Candillero, que a mí hay... Cofetas. Ah, digamos, todos esos faunas de los suburbios, ¿no? Mucho toquero, mucho muy toquero. Vamos a hacer pan de acá. Sí, esto es una estética totalmente pan de skinhead. Muy deserro. Esto es un Giovanna, sí, también. Mucha verdad. Claro, era un clásico, así, la cantidad de grafices que había. Era un clásico, sí. Dinamita nunca falta, ¿no? Dinamita me lo da acá. A la hora en el día. No podía faltar. Bueno, la verdad que estamos con retendente, que entonces para el Mame. Por el mirador Mame. El juego perdido de la semana. Pero es bueno que correr o no. Sí, la verdad que... Correr y saltar me... Me debe, ¿no? Por eso es que es un poco pasa aquí, pero... Pero bueno, en esa época todavía no se corría. ¿Cuándo fue el primer juego que salió que empezó a correr? ¿No te acordás? ¿De Deep'n Up? Me acuerdo nomás de los mecánicos que venían. No, en el... Los juegos ninjas, digamos, podían... Los juegos ninjas no corrían, pero en el... Podían saltar. En el Toppin' Antanchi, sí. En el Toppin' Antanchi, sí corrían. De acuerdo... El Capitán Comando. El Capitán Comando ya corría. Sí. Y bueno, a partir de ahí el Capitán Comando ya terminó allá, ¿bien? Y bueno, a partir de ahí el Capitán Comando ya terminó allá. No, 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 no. No, no, no. Las empresas que se descontaban en liderazgo y le daban este juego. Quizás con... ... una cualidad un poco diferente... O con las especies, ahí. Estas son las famosas encapuchvassonicas que decía el Capitán Comando La Metropolitana. es un poco mezcla de... medio poco planta que duro el bordo eh no vale más no vale más ahí está, lo agarramos y lo vamos fui uuuh, le apareció en nuestro dolor aquí no hay nadie ¿quieren eso? raza, de gatos, de gatos no hay nada 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 si ves medio pareció a shadow boss ¿cuál es shadow boss? ¿de el battle dog? si o no andas? mascarado bueno, no sé si vos notas pero cada vez está peor la oficina de la compra cada vez más sucia y este este tipo tiene este que nos venía amenazando este es el último esta es la minita a mi me pareció ver a una amenaza a un ultimatum de este personaje o que este era la yo no creo para nada el último final acá me hacía bastante corto el juego mi hermano se asusiasmo y dice que ya lo he peinado pero no creo eh no creo para nada comete el saque de la duda comete el pollo ahí sin caer en él no me lo quise hubo un fallo hubo un fallo de colision ahí por eso cariño comiendo lo hacen que haré estas botitas que tiene ahora están extrañas estrañisimo ah bueno que la metes ahora largame te puso heavy tipo durísimo ya esta por favor y si por eso haces esto bueno eh es bastante no estas acostumbradas a saltar con los dos botanes por eso no 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 pero en este caso están muriendo mucho en este caso si tenes que saltar porque el tipo te esta disparando el suelo no estamos al tiempo bastante bien quizás porque estamos acostumbrados a a ese tipo de juego dice ehm Pablo Chabal hola gente hola Pablo como andas como a la gente ya esta gracias las cobras somos las cobras nosotros no te puedo creer que ya terminamos jajaja liberamos que hice ehm como me pasa dale traduce y traduce interleemos a mi interleo y traduce ah dice que ahora que superen si estamos a leer la misma ehm ehm el anjobu si eh pero igual se hartan de meter chica después tienen que hablar con los dos de nuevo ah y ahora sigue este es cortisimo el juego este ahora sabemos porque no sabemos porque no le pudo ganar el primer juego si a otro juego y ahora que sigue como un dice que ahora tenes que contra todos los bosses contra todos los bosses contra todos los bosses si vos miramos la tensión que sea tan corto no? dice que es como un space bonus? o que? o que? porque te hace pelear la vuelta con todos los villains? si, solamente porque te quedaste con ganas entonces dice para pagar lo corto que era el juego te quedaste con ganas vuelve a pelear con todos el juego es que nuestra persona boost out boost out grabado están en algo y yo estoy poniendo que nos jugamos con Mr. T pero parece que era negro pero no es como un Mr. T blanco es un Mr. T latil o sea que este juego digamos era bastante difícil si lo jugabas en su época porque nadie iba a gastar tantas fichas pero si ganías con bastante plata lo pasabas en ¿cuántos salieron? 15 minutos si igual nos jugamos como 30 o 30 minutos cada vez bueno, seguimos entonces esta vez estamos peleando con todos los rocks juntos si no jugamos mejor porque no tenemos la presión de rescatar a nadie si ya son tomas chido así que esto es como una esto es un trágnit digamos ah no que le fue bien duro no si si Este parece un profesor de baile de danza, si queremos agregar más a la fauna de este beat'n'up tan raro, este estado beat'n'up, nada menos que enfrentarnos contra un interruptor de danza, un personal training de danza. Ahí está, ahí está, aquí está. Acá si termina el juego, me lo ha matado. Aquí lo voy a pasar un poquito, ya puedo decirlo aquí. La cantidad de item que hay, no se aprobó aquí ninguna. Así que nos contaba que la versión incensurada se puede jugar a 4, ¿puede ser? ¿Tanto? Esto es bastante clásico este juego, ¿no? Hay muchos. Vuelve, por favor. Vamos y nos está. Está reventando. Bueno, para todos aquellos entonces que no vieron la final de la Vendetta, acabamos de pasar la Vendetta y ahora estamos jugando en el modo Boss. Next. Un bomb en el Space, sí, sí. Algo así. Habíamos salvado a la chica, pero... Ahí está la chica güey. Le encanta meter sin problemas, así que... Presionas a Alamo y ya... Se dejó agarrar. No dura nada. No duró nada de la libertad. No duró nada de la libertad. ¿Cuántos fichas entonces gastamos? Metimos como treinta fichas, ¿eh? Sí, no menos de treinta, güey. Falta eso nada más. Dale vos. No. Es lo que está pasando. No. No. No, no. No, no. No, no. Listo, ahora somos los capos de los capos. Paso Todo bien, entonces no nos duro nada el Vendetta Un cortito este jueguito Está bueno, está muy interesante La verdad que estuvo muy lindo Le hicimos la paz No nos duro nada ¿Cuánto habíamos gastado? Dos fichas cada uno Dos trillones de ficha Ahí vemos a Foxhagen Mario Varrocos Blanco Apolo Creed Apolo Creed con lentes Y este no sé quién Y el rubio este no sé quién es El rubio que siempre aparecía en todos los VTNR Claro, es el... Capitán Iván Drago Capitán Iván Drago Bueno, ahí está, ahí está Queerían el Vendetta Ahí está el Vendetta No nos duro nada el Vendetta Hay que pasar otro ¿Qué vamos a hacer ahora? Se agarrotaron de meter ficha, dice Después tienen que bailar con todos los Vodos de nuevo Sí, tengo razón No, estamos en el Vendetta Bueno, a ver si... Bueno, y ahora que jugamos entonces Nos quedamos sin... A ver si tiran a una Vendetta A ver... La verdad que resultó bastante más corto Nos quedamos con ganas Ya que estamos, vamos entonces Vamos a navegar acá con esto que es MAME MAME 32 Es un MAME viejísimo Pero la verdad que funciona muy bien Lo podés tirar en máquinas muy viejitas Desde el Pentium 3 para adelante Y... Y corre casi todos los juegos O sea, vas a tener problemas con algunos... Con algunos pocos Pero... En general todos los juegos viejos del año 90 andan de 20 ¿Qué decís, Ernesto? O sea, ¿qué hacemos? Algo para probar ahora Lo dijeron el Free Wonder ¿Te parece? Vamos a ver Vamos a probar el Free Wonder Vamos a ver si está Free Wonder Free Wonder World Y bueno, ya que estamos Hice un K, dice un Capitán Comando Vamos con el Free Wonder Entonces para... Digamos, para darle un poco de variedad Sí, Free Wonder lo pidieron primero Vamos a darle un poco de variedad porque... Si no... Nos acabamos todos los VTNAP Además como venimos tan... Venimos tan filosos que ahora no nos va a durar nada Le metemos el Final y nos dura 10 minutos Bueno, ahí estamos configurando entonces Configura mi Coin... Eh... Ahí toca a vos CoinDot Perfecto, dos players Start Bueno, ahora dejame a mí Right Left Down Up Este tiene 3 botones Así que... Ojo, cuidado Ah, creo que no parece saltar Dale right ahí Left Down Up Botón 1 2 3 3 Estamos Estamos, ¿no? Bueno Vamos entonces señores con el Free Wonder Este juego... Bastante mágico en esa época Vamos por esta, la primera parte O sea, ¿te acordás que era... ¿Vos te acordás del Free Wonder? La verdad no Bueno, mira El Free Wonder tenía 3 modos de juego Eh... Vamos a empezar por el clásico, el primero El otro iba volando... Vos volando con unas alas pegadas en la espalda Vamos con el Action Dice... Jueguen la versión Shootin' Up Si, eso vamos a jugar, si No Elegimos... Elegimos el otro Elegimos el... Action Tenías Action Shooting A ver Si, este es el Shootin' Up ¿Podés entrar? Si Dale Eh... Te digo... Este juego me encantaba a mí En los Arcades Me gustaba porque era muy mágico La verdad que estaba muy lindo Y tenía un avance también estético muy grande Dice... Prometemos que Capitán Comando y Cadillac lo vamos a hacer estos días A ver... Para ahí le doy un par de mensajes y arrancamos Dice... León se jugó el juego Tiene esa particularidad en los Arcades Lo finalizás y todo vuelo a comenzar pero más difícil Así que podés seguir jugando pero más difícil El Vendetta que acabamos de pasar recién Que no se pudo... No pudo resistir a... Nuestro nivel de jugador Experimentado Dice Marcelo Valdes Técnica de cura De... De... León se jugó de vuelta y dice Recuerdo un amigo que lo pasaba con una sola ficha Por increíble que cueste Y cuando volvía a comenzar se iba y dejaba jugando cualquier niño del lugar Qué árbol, ¿no? Esas historias... Esas historias altruistas, ¿no? ¿Cierto? El tipo... Se la pasaba con una ficha y... Como si fuera poco esa... Esa virtud Como no era suficiente dejaba jugar a otra persona Esa hazaña... Esa hazaña que había cometido El tipo le daba la... Tras fondo... Digamos... Le daba la parte social y... Le daba alguna... Pasaba la posta a... Otro... Otro... Otro playoff Pasaba la posta a otro... Chico ahí... Otra generación Bueno... Ahí está... El Dipper Mira... Te digo... Este juego cuando salió... Digamos... En su época... Este juego fue... El que tenía la posta... Hasta que apareció Metal Slop... No sé... A mi padre ya no... Porque tenía una mecánica bastante parecida... Y bueno... Y no existía Metal Slop... Todavía en esa época... Sí... Además ya cortas totalmente... Con la estética... Calejera realmente... A nivel artístico... Sí... La verdad que es muy lindo el arte que tiene... Buenísimo... Muy lindo... Y... Convira un poco lo que es... Digamos... Esta... Esa... Es una historia de duendes... De duendes... Y de... De... De bichos... De... Esta especie de seres... Ceres mágicos... De los bosques... Pero... Como ven... Era un juego de mucha acción... Sí... Es parecida a la mecánica... Al Metal Slop... ¿No? Como se mueven... Como salgan... Como disparan... Pero con mucho menos... Velocidad que tienen... Está bien... A ver... Se nos acaba el tiempo... Nos morimos... Estamos hablando de eso... Menos velocidad... Bueno... Tienen poca velocidad... Porque nosotros... Estamos... Lerdísimos... Nos dormimos acá... Por estar... Comentando... Ah... Los jefes... Los jefes me encantan... Un gol en... Madre... Bueno... Un exclusivo entonces... Acá... Ernesto juega... Un exclusivo juega... Para el streaming... Del almacén... Está jugando Free Wonder... Lo hice por primera vez... ¿No? Sí... No sé... No sé si lo jugué... Es muy joven... Yo tengo 30 años... Mi hermano es muy joven... No jugó el Free Wonder en el arcade... No sé... Bueno... Este tenía muy linda música... Y además... El arte... Muy lindo... Ahí tienes que agarrar las cartas... Acá había que... Ibas cayendo en picada... Tenías que ir saltando... Y bueno... Acá es fácil... Porque podemos continuar mil veces... Pero... En su época... Era bastante difícil hacerlo con una ficha... Pero... No... Ni me... Ni me imagino... O sea... Pasar este juego con una ficha... Es complicado... Bueno... Este es la ventaja que me dio el MAME... Para mí... Cuando apareció el MAME... Fue revivir todo... Revolucionó... Lo que fue la emulación... En... En... En PC... Marcó un antes y un después... En lo que fue... Después de... Este... Movida de Retro Game... Sí... Sin ninguna duda... Porque... Volver a... A jugar... ¿No? A buscar... Lograr un poco... Claro porque... Convencamos que estos juegos... Estos juegos... Estos juegos estaban dentro de un gabinete... O sea... Era imposible que ahora... Jugaras... Si no estabas en un salón de juegos... O por ahí en esa... Digamos... En ese fin de semana que te ibas... A las sierras... Que solían estar... Había un barcito, ¿no? Que tenía los... Un barcito con pool... Bueno... Ahí es donde te encontrabas con estos juegos... Y después no había chance... O sea... No había forma de jugarlos de otra forma... Un juego que... Muy poco... Yo creo que un porcentaje muy poco fue porteado a consolas... Entonces estos juegos habían quedado digamos en el olvido... Era imposible volverlos a jugar porque... Era imposible poder acceder de vuelta al gabinete a ese arcade... Bueno... Cuando salió el mame... Cambio totalmente esto... Cambio para siempre digamos todo esto... Y así como murieron los arcades... Revivieron digamos en nuestra computadora... En nuestra... Nuestra habitación... Podemos volver a revivir los clásicos arcades... Un saludo ahí... Para que vean que está en vivo esto... Para que vean que hay una streaming en vivo... Que no esté editado... No esté editado... No esté editado... Vamos a bajar un poco el aire... Creo que está muy fuerte... Si... Esto parece un call center ahí... Hace mucho frío en el bosque... Hace mucho frío en el bosque... Bueno... Hacíamos entonces que cuando salió Mame... Se nos abrió... Todas las puertas... De los secretos de los juegos arcade... Y miren lo que es este... Hermoso el juego... Muy bonito... Mucho... También Mame... Lo que tuvo es... No solamente poder encontrarte con los juegos... Que... Jugabas de chico... Sino también poder explorar un poco... Y... Y encontrar algunas joyitas... Que por ahí no... No tuviste la oportunidad de... De jugar... ¿No? Y poder probarlo... Esta es una especie como... De alien... Si... Que se gano con el Mame... Con el Mame... Ganamos... Que pudimos jugar a todos los clásicos arcade... Como vemos en esta ocasión... Este es el Free Wonder... Y que me parece que se perdió... Si... Se perdió... Que estos juegos... O sea... Vos tenías que sacarlos... Dejar realmente de expresa... Para... Si... Para jugarlos... Tener la facilidad de con un botón... Tener el crédito... Si... No... No te preocupas... Digamos... En... En... ¿No? En pulir tu técnica... En... En encontrar como... Como los villanos se mueven... ¿No? La secuencia... Claro... Acá lo tenés fácil... Continuás a cada rato... Te das para adelante nomás... Ni siquiera aprendes... Digamos... Los patrones y movimientos... De los villanos... Exacto... Pero... En esa época... Tenía que ser muy bueno... Digamos... Que ese es el aspecto negativo... Y mame... Que... Pero bueno... Y... También digamos... Interesante remarcar... Digamos... En cuanto a lo nostálgico... Digamos... No hay nada... Como un gabinete de madera... ¿No? Si... Digamos... El... También formó parte... De la experiencia de juego... ¿No? El... El gabinete de madera... La marquesina... Las luces... El meter la ficha... ¿No? Si... Seguro... Seguro... No deja de ser... Una emulación... Bastante buena... Pero... No... No es perfecta... No es perfecta... Digamos... Acerca en un... Veintipico por ciento... A la experiencia real... De la arcade... Pero justamente... Lo... El mame... Es que... Es que... Es que nos va a acercar... O sea... Antes no había forma de acercarse... Porque estos no son juegos de consola... Ni nada por el estilo... Son juegos... Que estaban dentro de un gabinete de madera... Y que si no los jugabas ahí... Y que si no los jugabas ahí... Es posible que jugaras en otro lado... Viene un poco de mensaje... Dice... Ese juego era muy malo... Me cansaba de hacer fichas... Todos éramos muy malos... Pero muy malos... Dice que él era muy malo... Si... Ah... Para que los jugabas entonces... Sí... Todos éramos malos... Nos cansábamos de hacer fichas... O sea... Los tipos... Que hacían los arcades... Sabían... Que nosotros nos íbamos... Nos íbamos a fundir... Bastante... Dinero... Como se puede... Eh... Siempre estamos muy retrasados... Y vamos muy lentos... Yo me acuerdo que estos juegos... Se jugaban en palos... Nosotros vamos lentísimo... Vamos como paseando... Vamos como paseando por el bosque... Mientras nos tiran de todo... Mientras charlamos con ustedes... Miren la ostrita esa... Tiene cara de buena... Pero... Más nada... Yo trato... De esquivar algo... Mi hermano no... Vale... 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 Cuando se lleve esquivo... Mi hermano ya le pegó... No se cuantos tiros... Al... Al... No le importa nada... Le dame un poco de mensaje... Dice... Leonardo Guevara... Buenas... Como le va... Leonardo... El charlot... Este es el Free Wonder... Paré, paré... Le van a cuidar... Están rápido... Están abajo del agua... Si pares... Si... Gracias Pedro... Tengo un pie... Te lo jugué con si... Tengo un salón de fuego... En casa... Ah... Da mierda... Lo que le tenía... Salón de fuego... En casa... Afortunado... Dice... A ver... 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 En el modo... Shoot... Shoot them... Up... Están esas a las... Ah... Que parece... Y eso es como... Bueno... Acá el juego ya se pone bastante difícil... Lo sabrá... Sí... Yo creo que... Con mucha suerte... Podríamos llegar acá... Acá ya los dichos... Y atacan por todos lados Pero lo que es muy lindo es el arte y la fauna, ¿no? Mucho, muchas distintas clases de enemigos Fauna y flora de Free Wonder La verdad que era muy creativo este tipo en ese momento, pero siempre creaban algo nuevo Puedo jugar en vista delante Y el trabajo de pixelar de acá es increíble Y el sonido es más que esto Esos sonidos ahí Increíble que esos sonidos se asienten en máquina Eso también es interesante, digamos Bueno, también con el tema del mame se perdió eso, ¿no? No es lo mismo el sonido, ¿no? Se filtraba a través de la caja de madera, ¿no? Del gabinete Lo que uno sentía realmente Sí, no es lo mismo, pero... Un parlante, por más potente que sea, no suena igual No es lo mismo, pero... Bueno, pero es bastante parecido En algunos juegos, en algunos juegos no está... No se emula demasiado bien el sonido Estamos hablando que todos estos juegos corrían en hardware 16 bits O sea, eran, digamos, máquinas parecidas a Super Nintendo o a Sega Genesis Pero con más memoria, bastante más potente, sobre todo en la parte del sonido En el gráfico, bueno, en el gráfico sí podemos ver que manejaban muchísimos elementos en pantalla En este caso, bueno, lo que nos remite ahí nomás es la NeoGeo La NeoGeo... Es una máquina que maneja muchísimos elementos en pantalla, muchísimos sprays Sí, no... No se ralentiza jamás La paleta de colores también era muy buena, excelente Pero la gráfica, digamos, no estaba muy lejos de lo que era un Super Nintendo Pero siendo que había mucha diferencia me parece a mí, no sé No sé si la gente está de acuerdo Es en el sonido El sonido de los arcades es una cosa de love Ah, qué posible El sonido de los arcades es una cosa, pero... Que queda para siempre, o sea, todo tu vídeo te vas a acordar Del sonido de algún juego En este caso, Free Wonder que tiene una hermosa banda de sonido y efectos especiales también Increíble ¿Cómo se llama ese juego? Dice Alejo Tuki Salguez ¿Cómo le va Alejo? Este se llama Free Wonder Un juego clásico de los años 90 De la década del 90 Que muchos jugamos en arcade Un juego difícil, eh No hagan caso... No hagan caso la facilidad con que lo pasamos nosotros Porque acá... Acá no hay chiste, acá hacemos trampa Claro, a la displicencia con la cual estamos jugando, ¿no? Acá estamos haciendo trampa porque le metemos ficha a lo loco En esa época más de 400 fichas no gastabas Así que era muy difícil pasar esos juegos Le comentamos a todos que pasamos el Vendetta en principio Un juego bastante corto También difícil, ¿no es cierto? Pero lo pudimos pasar... Continuando... Continuando mil veces Vimos cosas que no vamos a ver en ningún otro juego Así que si lo quieren ver mañana en diferido Al famoso Vendetta El Vitten Up más controvertido de los 90 Ahora estamos con algo más distendido Un poco más infantil El Free Wonder Esas marionetas me hacen acordar a... Me hacen acordar a ese juego de SEGA ¿Cómo es que se ganó? A veces alguien recuerda ese juego de SEGA donde... Jugabas con una marioneta Bah... Todo era como una especie de circo con marionetas ¿De lucha? No, no, no... Era... De plataforma No sé, se me vino a la mente cuando vi esa... Esa marioneta ahí que te ataca Algo no se albeda Viste ahí cuando el token que te quedas desnudo Bueno, eso era... Algo clásico que tenía el... El Golden Gloving, ¿te acuerdas? Sí, que vas perdiendo tu armadura y te quedas ahí Te tocan y perdés la ropa Lo primero que perdés la ropa Después... No perdés la vida Bueno, ahí se notan algunos fallos gráficos, ¿ves? Pequeños fallos gráficos Que no alcanza de modular el MAME Pero en general el juego está funcionando en un 98% Hay que subir acá Cuidado con la... Las máscaras Las máscaras Ah... Mirá que... Uh... Por ahí... Saludos a Dian Funes, dice Alejo Tuki Saga Un saludo a la gente de Dian Funes que nos está viendo Cuánto se ve de gente que está pariendo el tiempo, ¿no? Viendo, ¿no? A esta hora es tan tarde Bueno, mi hermano se quedó... Ahí está Ahí está Así que mi hermano Ernesto hoy se sumó a la streaming Él también se va a ir sumando algunos a streaming Va a empezar a tirar... Eh... Recomendaciones de juegos Vamos a jugar con él Y bueno, por supuesto Leo también Leo está... Leo le va a tocar, digamos, juegos algún poquito más modernos Vamos a jugar con él También en algunos programas Dice Alejo Dice Alejo Yo me bajo el... Ya me bajé el ROM Gracias por recordar esos viejos juegos Esa es la idea Alejo Que recordemos algunos juegos que... Si bien no están tan olvidados Pero bueno Por ahí... Se nos han borrado del primer plano De la mente O pasa otra cosa Por ahí pasa... No sé si vos se parece a Ernesto Por ahí pasa que vos recordás el juego O sea, lo recordás... Perfectamente Pero no te acordás del nombre Claro Entonces... Hay tantos juegos de mames Pero muchísimos Y algunos bastante parecidos en nombres Uno al otro Inclusive hay versiones que tienen distintos nombres Según donde fue lanzado Claro Entonces por ahí no tenés el nombre del juego Te acordás un nivel, un... Un villano Claro, te acordás... El héroe, por ejemplo Te acordás... Te acordás de qué era... Te acordás que era medieval Que había castillos y... Y princesas y... Y hadas Pero ¿Cuántos juegos hay de esos? Pero ¿Miles millones? Bueno... Si no te acordás del nombre, fuiste Ni te cuento cuando el nombre era japonés Cuando el nombre era japonés... Chao Es descifrable No lo encontrás más Uy... Se me desarma todo Uy... Uy... ¿Será posible? A ver... Un juego difícil, eh... Estamos haciendo trampa... Más no puedo ver... ¿Cuánto continuamos? ¿Como cinco o seis veces cada uno? ¿O más? ¿Diez veces? Cinco o seis docenas... Bueno... En este juego ibas mejorando tu disparo... Bueno... En este juego ibas mejorando tu disparo... Pues eso no lo tiene... En esta época no existió el Metal Slot... Si alguien me puede corregir... Pero estoy casi seguro que no existió el Metal Slot... Todavía... Bueno... Este juego no me parece particularmente muy difícil... En su juego... Los jefes por ahí me hacen acororpu, ¿ ORASES? Los jefes por ahí me hacen acoror, ¿O look you can speak them out of your readiness? Sí... Se... Esto es un... Jujú Vamos a Jujú La estética en general Vino un invitado especial Se suma un invitado a la streaming Dice... Eso es cierto, nunca te acordás el nombre Dice Alejo Leoncio Bu Una obra maestra a los fondos Bueno, acá se acabó de retirar Jajaja Quería jugar Ya vamos a habilitar un 3 player 4 player, así no se queda la gente Así no se queda mal la gente Que no puede jugar ¿Te parece que hagamos un Un juego a 3 player? Si, si, si ¿Qué te parece? Vamos a hacer una streaming Pero jugando a 3 player Vamos a ir Que nos recomiende Porque no nos recomienda la gente Algún juego de... ¿A 3 player? ¿A 3 player? Claro, recuerden Así... Hacemos un streaming De algún beat'n'up ¿Un golden axe? Con 3 jugadores Muy bueno para hacerlo Dice... Dice... Alejandro... Perdón... Alejo nos tira ahí el dato Muy bien Dice... No... Dice... No existía el metal slot Porque salió en el 92 En el 99 Veía ese juego En el 91 O sea... Era tal cual Como decíamos nosotros No existía el metal slot Faltaba bastante Para que pareciera ese juego Si bien... O sea... Si bien... Yo... Mal no recuerdo El metal slot Es digamos De los últimos juegos Que salen Ya casi en la muerte De los arcades Digamos que sostuvo bastante Lo que fue... La era de los arcades Metal Slug Si no fuera por el Metal Slug Yo creo que hubiera muerto Un poquito antes Esa luna, mirá Que tirá Y se camisa en el medio luna Luna llena Bueno, me parece que ya Esta altura ya es más largo Que el Vendetta Si, el Vendetta Ya lo habían pasado dos veces Si... A esta altura Ya estaríamos dando vuelta El Vendetta Estaríamos espejando Cortísimo el Vendetta La verdad que me damos mucho la atención No pensé que fuera tan corto Lo que sí es bastante difícil O sea, en esa época No era muy rentable el Vendetta Para el dueño del arcade, ¿no? No, pero era difícil Si, era difícil O sea... Yo nunca vi que lo pasaron En el final El Vendetta O sea... Por lo difícil que era Así que en esa época No nos preocupábamos Si era largo o corto el juego La cuestión era Si era difícil o fácil Y cuánto plata tenías en el bolsillo Double Dragon 3 Double Dragon 3 Dice que juguemos acá Señor Alejo Eso también es bueno Me parece que es bastante difícil Double Dragon 3 Y tiene una... Una mecánica de juego Que no me gusta para nada Porque viste que tiene... Con un botón... Pegás por un lado Con el otro botón Pegás por el otro lado Y tiene patada también No... No me gusta No me gusta No me gusta Me quedo con el... Double Dragon 1 El 2 Más o menos Para partir 3 No me gusta Y me acuerdo El Double Dragon 3 El de Family Era... Imposible También es el arcade De... 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 Eh... De... Recuerdo para Family O sea era imposible Lo que tenía era muy difícil Y se... Hacía más difícil todavía con la... ¿No podés salirahí? ¿Ahí? Está hablando Hacía más difícil con los controles En esa época todos los juegos Querían inventar algo, no sé yo Osea... Cambiaban los controles Pero eran bastante diferentes Uno del otro Esto tenía su parte bueno Y su parte difícil es que tenías toque Que tenías que acostumbrarte siempre al control de cada juego Hasta que se estandarizó un poco, con los beating up de Capcom se estandarizó bastante, también pasó con los juegos de lucha, había juegos de lucha que eran bastante diferentes en lo que era jugabilidad, en los controles bastante diferentes, y después se estandarizó totalmente a partir de Free Fighter 2, casi todos los juegos tuvieron una mecánica, una jugabilidad idéntica, salvo Mortal Kombat, que ahí le puse una vuelta de tuerca, y marcó otra variación a los clásicos juegos de lucha, o a la clásica forma de jugar un juego de lucha, suerte que tenemos continuos, suerte que podemos disponer de fichas ilimitadas, No son tan difíciles, no lo sé, yo en realidad creo que ya he muerto más de lo que el juego permite, creo que en algún momento me bloqueé, en algún momento somos expulsados, no mentira, eso no ha pasado nunca, porque si te quedabas, gastabas cada vez más. Bueno, digamos que este juego para tener tres modos, pensé que iba a ser más corto, y no, es bastante largo. Sí. Y bastante difícil. Estamos jugando acá en el streaming del almacén, el Free Wonders, para arcade, emulando con el famoso Mame. Ah, el Propoxil. Ese bicho cuando agarraja tiene un poncho, ¿no? Es una especie de... de Cormano. De esa época. No. No. Bueno, acá está bastante difícil el juego. Le mandamos un saludo a Pablo Arrascaeta. Estoy seguro que Pablo a estos juegos... Pasó todo. ...los liquidaba con poca ficha, ¿eh? Estoy seguro, yo lo vi acá... Lo vi acá pasarse el Metal Slug de Saturn, con dos créditos. No es fácil, ¿eh? Así que sí. Así como lo oyen, el señor Pablo Arrascaeta se pasó... Este bicho ya lo ven, sí. Acá se repite el bicho. Como decía el señor Pablo, se pasó al Metal Slug de Saturn, que es idéntico al de arcade, con dos créditos. Vamos a empezar a capturar también juegos de consola directamente jugados en la consola. Por ahora estamos con PC. Emulando y también juegos nativos de PC, como la otra vez que jugamos en Cuphead. Ahí desde la consola ya no vamos a poder hacer tanta trampa, ¿no? No sé, ya estamos con las reglas reales del juego. Bueno, ahí lo andas para abajo, lo para arriba. Cartitas esas, ¿qué hacen? Puede ser, no recuerdo ahora. Bueno, acá mi hermano comentaba que es la primera vez que jugó el Free Wonder. ¿Y qué te parece a mí este por ahora el Free Wonder? De verdad, es muy entretenido y también muy difícil, ¿no? O sea, nosotros estamos gastando crédito, ¿no? De una forma que no hubiera sido posible en esa época. En esa época tenías que empeñar la casa. O sea, muchos elementos en pantalla, muchos villanos. O sea, está muy interesante, pero difícil, realmente. A mí lo que más me gusta de este juego es... Ah, ese no puedo decir, lealtá. Tiene un arte, ¿no? El arte y el sonido. Bueno, me gusta muchísimo. Con una temática medio como de... Fantasía. De cuento de hadas. Fantasía, de cuento de hadas. Me hace acordar de algunos... Algunos villanos me hace acordar de algunos personajes de fantasía de Disney, por ejemplo. Bueno, esto sí que es un vicio, ¿eh? ¿A qué me refiero? Esto de continuar, de tener continuo y limitado, es lo más vicioso que hay, ¿eh? Más que... Le da, hasta que no termine el juego, no para él. Siempre dicen que los videojuegos son vicios. A mí me parece que son vicios en la medida que tenés continuo y limitado. O mucho dinero. Si no tenés mucho dinero o tenés pocos continuos, no hay forma que ten vicios. Pero en este caso, por ejemplo, con el Mame, teniendo continuos y limitado, fichas sin límite... Este es un vicio del mar, ¿eh? Únicamente esto puede terminar... Esta dicción puede terminar únicamente cuando se acabe el juego. Sí... O se corta la luz. O se corta la luz. No, no se corta la luz. Bueno, acá estamos avanzando de nivel, como veo. Los escenarios son nuevos, pero los bichos son los mismos, ¿no es cierto? Sí, el bicho se repite, ¿no? Sí, el bicho se repite, ¿no? Igual el Maneo no aprendemos más, no morimos lo mismo. Claro, obvio. Aunque se repita el bicho. Hemos renunciado a todo tipo de aprendizaje de esquivar algo. Renunciamos totalmente. Nos dijeron continuo y limitado, chau. Final boss. Bueno, esto es el jefe final. Ahora sí llegamos al final. De la primera... El primer modo de juego de Free Wonders. Ahí te dice... Te voy a matar, ¿por qué viniste para acá? Lo que te dicen todos los bosses, ¿no? O sea, de esta no salí. Monólogo. Chau. ¿Dónde estás? Todo medio astral, medio con muchas lunas, ¿no? Sí. Como elementos de medición, ¿no? De astronomía. Claro, hay muchos elementos de astronomía. Un catalesco, ¿no? ¿Puede ser? Sí, o para medir algo. Alguna... Alguna estación. Una estrella. En la posición de las destruye. Agustín no se puede disparar en diagonal, ¿viste? No. No, lo cual es bastante... Bastante complicado, ¿no? Sí, así tienes que estar debajo del... Del enemigo para poder disparar hacia arriba y ahí aprovechen los enemigos para... No sé si con otra arma, pero en Diagonal no podés. Y bueno, acá estamos. Esta es la final, señores, entonces, la primer modo de juego del Free Wonder. Special Bonus. Y ahí está... ¿Quién es? Gandal. Merlin, Zeus. Ah, y ahí nos da las alas. Que usamos en el otro modo. En el próximo modo. Creo que el peor modo era el 3. Pero no recuerdo cómo era el modo 3. Y ahora este juego pasa de un shot'n'up... Esto es una historia fantástica, ¿no? Al más de estilo... ...Historia sin fin. Bueno, y ahora es como que... La siguiente fase es como... Como que juegas un juego de navecitas a plaza. Claro. Un shot'n'up de scroll. De scroll lateral. De scroll lateral. Exactamente. Traduzca ahí... Ernesto, traduzca usted que... No, no veo bien. Usted que... Que suele veranera en Estados Unidos. Jajaja. Bueno. Congratulatio. Visu no... No me chariot. Acá... El chariot. Claro. Claro, sí, sí, sí. Vamos al segundo... Al shooting. Claro, acá... Uno de las personas... Uno de los chicos que nos comentó... Preguntó si era el chariot. Y... Sí, justamente. La segunda fase de... Digamos, el segundo modo de juego... Que tiene el Free Wonders... Se llama chariot. O sea, sí, es el chariot, pero... Digamos que el juego completo se llama... Mi nombre de juego es Free Wonders. Bueno, pusiste... ¿Qué es esto? Esto cambió. Pusiste el peor... Pusiste el peor modo de juego. Esto cambió totalmente. Pusiste el peor modo de juego. Este no me gustaba para nada. Es como... ¿Morcax? ¿Es como un Bomberman? Como un Sokoban. ¿Te acuerdas de Sokoban? Sí. Bueno, acá... Este es el pase... La fase más infantil del juego. Aplastar el... Aplastar al villano con un bloque. Este es más de ingenio. ¿Qué hiciste? Se perdieron todos los villanos. Por eso. Ah, ¿tenías que hicieron los villanos? Pensé que había que hacer algo más. Bueno, ahí está la bomba. Sí. Por ahí me recuerda un poco al Bomberman. Ah, me están acechando los bichos. Ah, me tapo. Ahí me pegaste vos a mí. Sí, pero la estrellita... La estrellita me engañó. La estrellita parecía algo bueno. A ver si tiene un poco más de ingenio, ¿no? Ya no es. Continúa nomás porque sí. Me metiste tirando los bloques a mí. Te confundí con los otros villichitos. Ah, eso era posible. Bueno, hasta en este modo somos malísimos. En ahí me volviste a placer. No, pero maté uno. El dragóncito ese es bastante heavy. Es muy fácil darte a vos también, ¿no? No sé. Claro, la idea es darle los bichos, pero no pegarle a tu compañero. Bueno, va a estar entretenido. Bueno, va a estar entretenido, ¿eh? Bueno, va a estar entretenido, ¿eh? Pero no por eso deja de ser difícil. Ah, che. Se tiran con todo. Lo que sí ya no tiene nada que ver con la historia del 3-Band, ¿no? No, es un poco diferente distinto. Dejemos que... ...pase el continuo y volvemos... ...a rechonar en otro modo. O sea, ahora que recordamos entonces, la primera fase y el segundo fase tienen que ver con la historia de estos muchachos de cuentos de hadas. Y ya, el tercero es un juego independiente, totalmente diferente. Son conejos. Parecido al Soko en el Bomberman. Pero lo mismo está bastante creativo. El rey. A ver, dejemos que pase el continuo y vamos entonces al... ...al modo... ...tipo navecita. Bueno, este es el Free Wonder para Arcade y para Mame. Acabamos de pasar el primer modo. Vamos a tratar de jugar el segundo modo. Chariot. Así que ahora nos desayunamos... ...con que este juego también se conocía como Chariot. Bueno, acá estamos entonces. Un Shoot'n'up. Un Shoot'n'up de su latera clásico. El estilo lo que todos conocemos como navecitas. Vamos a jugar un poquito... Para dar algunas conclusiones vamos a jugar un poco. Te digo que a mí me encantan estos jugadores. No sé, a vos Ernesto. A mí este tipo de juego me encanta. O sea, lo que es navecitas... ...me encanta. O sea... Sí, ese es el estilo... Digamos, la mecánica de juego más desafiante, ¿no? La cantidad de naves y disparos que te empiezan a rodear. Reconozco que soy muy mal en este tipo de juegos. Pero me encantan. Me encantan mucho. Me gustan. Me gustan. Me gustan. ¿Por qué? Máser 150gr's. ¿uttú? ¿Verdad? ¿Por qué? Muy lindo juego, pero hasta ahora me parece que estaba mejor trabajado el otro, ¿no? Sí, artísticamente sí. Mucho más pulido. No sé si estos juegos realmente no han dado la importancia de la variación, sino quizá como tener una variante. Un extra, un mismo juego, una variante. Ahí nos pusimos... Ahí se puso... Un turbo. Se puso más veloz la cosa. A ver, vi la coraza que teníamos. Igual no hay un pedazo. Era muy fácil, digamos, confundirse con la cantidad de elementos. Y la velocidad, había que estar bastante concentrado. Y sobre todo, tener una vista panorámica, ¿no? Y todo lo que se usa en la pantalla. Los juegos finales no son tan difíciles, decíamos. Bueno, en este juego me está viendo un poquito mejor en este modo. Me está viendo un poquito mejor que con el clásico arcade juego. Será porque me gustan más estos juegos y... Digamos, digamos, tienen un poquito más de facilidad en este estilo de juego. No estamos usando los jugadores especiales. La cola ahí que arrastra a nuestro personaje. ¿Y eso qué hace? ¿El botón 2 tiran las bombas? Sí, sí, yo lo he utilizado. Un clásico de estas criaturas, ¿no? Calzado en el 1. A ver. Caerino de arreglo. Disparo. Bueno, recordamos entonces a la gente que se sumó, que fuimos jugando al Vendetta. La revuelta, muy fácil. Que nos resultó muy corto. Y bueno, aquí jugamos el modo de acción del Free Wonder. Un shooter. Tipo shooter, tipo Metal Slug, digamos. Un shooter plataforma. Y ahora estamos probando... Este que es de estilo shooter, pero tipo nave. Sí, mejor lo que de nuevo. Bueno, en conjunto digamos que es muy lindo el juego, ¿no? Fue muy completo, que involucra las tres mecánicas. Claro, porque tenemos que recordar que era... Es que es un juego de arcade. O sea, pero... Bastante horas de juego que ofrecía, ¿no? Pero es como si fuera... Tenía tres nodos, tres arcadas en uno. Claro, es como si fuera un juego de consola, pero en arcade. Digo, por los nodos de juego, ¿sí? Bueno, Cuphead, por ejemplo, tuvo éxito también en parte porque, de todo modo, estás mecánico. No, Cuphead tiene, digamos, tiene shooter arcade en plataforma, tiene juego de naves, ¿no? Es una mezcla de género. Tiene algo de puzzle, entonces han retomado eso. Por eso también... Fuera del arte de Cuphead es excelente. Pero es un juego de consola. Sí. Y esto, lo que estamos hablando acá, es un juego de arcade. Bueno, igual Cuphead no es difícil imaginárselo en la guineta más acá, ¿no? Voy a decir. Tiene todos los elementos, yo diría que está bien. La guineta más acá. La manera se puso un poquito difícil de aperta. Si bien el juego te da muchísimas opciones con distintos elementos que tira, o sea, distintos ítems. Se gase un poquito fácil ahí. Porque ahí nomás es más fácil agarrar distintas armas, potenciar el arma. Esas tortuguitas que pasan ahí son del Mario 3, ¿no? Parece. ¿No es igual lo del Mario 3 o del Mario, del Super Mario? Bueno, ¿y las lunas? Lunas, se repiten las lunas. Cada vez más armadas. Vienen de todo tipo, de tamaño y colores, acorazadas. Con armadura, con espina, con fuego. O sea, sabemos que el tipo que diseñó el juego odiaba la luna. ¡Ale miércola! Ahí se puso. Me dieron por todos lados. Es que son duendecitos, ¿no? O sea, la luna está siempre presente en ese tema. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, qué bonito! ¡Mmm! ¡Se mueren! Es bastante cruel como se desarman los vidas, ¿no? Como antes uno peda de pedazos, mueren. El Free Wonder para Arcade estamos jugando. En este caso, el segundo modo, el segundo modo de juego. Que se titula Chariot. Chariot. Típico juego de naves. Un clásico juego de naves. Pero con duendes. Sí. Duendes volados. Duendes, lunas. Ahí vemos una nave espasa, lo sé. Bastante particular, bastante creativo el juego. Y con un arte que es muy lindo, favor. Pero lejos estamos de haber hecho un desafío. O sea, estamos jugando a la manchancha. Continuando más no poder. No hay ningún tipo de mérito acá en lo nuestro. Simplemente es divertirse con un juego que hace mucho que no jugábamos. Que seguramente ustedes han jugado en alguna sala de arcade. No es el caso de mi hermano porque dice que es la primera vez que lo juega. ¿Qué juego me esquivo o no? Realmente no jugamos. No hay ningún tipo de moque. Bueno. Listo. Como decimos, el jefe no está muy difícil. Es más difícil llegar al jefe y que después llegamos a la lucha. Pero es una opinión totalmente subjetiva, porque no se puede opinar si tenés contenido limitado. Si tenés contenido limitado, estás jugando a otro juego, digamos. No es el juego que jugábamos en el año 90 y pico, que constaba de tratar de ser lo más capo, lo más experto posible, o de tener la destreza más depurada para poder pasar con estos jefes sin perder demasiadas hijos. Tendría que ver también con los signos zodiacales, porque esto es como una especie de Géminis, algo así. Es un gemelo. Decíamos que tiene una temática media astral. Y bueno, cada vez que nos tocan o morimos, perdemos todos los elementos, todos los ítems de disparo. Pero pueden ser recuperados fácilmente, porque quedan desparramados por el espacio de acá por la pantalla. Si, viste cuando se mueren, funcionan. Pero viste que si se mueren y se pometen en una bicha, va horrible. Si, viste cuando se mueren, funcionan. Es bastante oscuro ahí, cuando se destruyen. Se despedazan. No, no. Bueno, mejor fue un poco más básico, no. No está más linda Y también no fueron dificultas, ahora está bastante más difícil ¿Se puede disparar hacia atrás? No, no es Por ahi entonces digamos que este juego esta muy bueno pero peca de por ahi de no tener todas las variedades de movimientos Diagonales, disparan diagonales, arrojadizos, meten los flash Pero tambien eso hace a la dificultad de juego encima Si no, si no poder parar en Diagonal también te obliga a estar mas cerca de los enemigos Si, mirá, en F4 Ghost Cancer Todo tiene que ver con los signos No lo noté en la primera fase pero si acá Estamos enfrentando jefes que tienen que ver con los signos zodiacales Cuantos llevamos? No se, creo 4 No se, creo. No se, creo que están peleando contra cáncer ¿Qué pasa? Y se murió Bueno, ya agradecemos a todos los que se conectaron Estamos jugando el Free Wonder En modo 2, que es el modo chariot Bueno, vamos a ver si lo pasamos Y si lo pasamos, entonces damos por concluido El streaming Jugamos dos juegos esta vez Jugamos el Vendetta al principio Que nos pareció cortísimo Y después el Free Wonder Son dos pedidos que hicieron ustedes Dos pedidos de la semana El Free Wonder Bueno, hoy pidieron el Free Wonder No lo habían pedido Lo pidieron hoy Y si el Vendetta lo habían pedido en los otros días ¿A qué parecen las producitas? Las producitas son espaciales Y si acelero la cosa, se puede ser más artiginoso ¿Será el final? Sí, el final Así que estamos muy cerca de pasar el Free Wonder Haciendo todas las trampas posibles Porque tenemos continuos infinitos Fichas infinitadas Pero bueno, la idea era mostrar el juego Un clásico de esa época Y bueno, algunos comentaron de aquí Que gracias a ese streaming Retoraron el juego Y ahí nomás se lo bajaron para Mame Que es justamente donde estamos jugando Este juego En una versión de Mame para PC Sagitario 5 voces Yo creo que es el final Ah, mire, que leo Mestre de onda Fichiro a Bambi Fichiro a los fletos Ay, me paro aquí en la mitad Mira Fichiro a la mitad Fichiro a los seguitorios Bueno, a nosotros también le vienen partiendo A la mitad En varios pedazos En minuto 1 Así que no nos podemos Quejar de mí Bueno, a esta altura ya es difícil Si alguien lo haya pasado Con una ficha, la verdad Esto era un premio Muro Terminamos con Sagitario El Space 5 Yo creo que es el final No sé Vamos a ver No, yo creo que el sol Es el final Vamos a ir Mira, ahí como que me cambio ¿Viste? Y ahora estoy como Quedo como manejando una moto ¿Viste? Es como un Un level que hace Subido 11 Subido 11 Subido 11 Un item Y otro agarrón, elemento Un item ¡Vamos! este nivel ya es dificilisimo lo mas dificil es llegar al boss el boss no se si es tan dificil creo que mas tuvo dificil se viene con todo este quien es? alcazar y ya lo enfrentamos alcazar el turco esa punta que tiene ahi toma alcazar toma esta aqui por toda la pantalla de lucha ahi se sacó las punta ahi se sacó las punta ahi es una lluvia de punta terrible ahi bueno aca mohamel alcazar no esta dando un baile nosotros que decimos que los boss eran fáciles pero si ahora no se que tiene que ver alcazar con los astros y hay que preguntar con los signos pero seguramente algo tiene que ver alguna razona hay algo tiene que ver acazar acazar bueno esto debe continuar sin límites vicio total eh ahi te tiro cosas acazar 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 bueno ahora si que tenemos que enfrentarle el sol ahora quizás este sea la el nivel final por la position pedazo de jefe no eh enfrentarle el sol lo bueno es que el juego te da muchísimos items para ir mejorando no solamente el arma sino que también es como que tus balas así se configuran y quedan como una especie de motito una especie de navecita pero lo agarro una sola vez a eso pero lo agarro una sola vez a eso ahora pasamos por todas las lunes ah todos los jefes hay que repetir hay que repetir todos los jefes por las lunes si mi hermano dice que lo final es el sol osea pasamos horas lunes y ahora nos enfrentamos con el sol algo asi vamos a hacer ahi me agarramos la imagen por lo que se ahí esta nuestro autorita del mario el sol de mario Jajaja, esos fantámitos en Mario 3 Si, esos parecen en el Pac-Man Fantámitos en el Pac-Man Tienen bombitas Agárrese la motita Espera, ahí se cambia Quedamos como con una motita Una chopper Una motita espacial Dura mi tiempo Y ahí vuelve Geminis Y ahí vuelve Geminis Jajaja, pero para aquí Rapid Shot A ver cáncer A ver cáncer, revela No me atrevo este juego Se tiran con todo Al final pasó Terminó siendo un poquito parecido al Vendetta En ese sentido, ¿no? Que te hace volver a jugar con todos los jefes Todos los jefes finales ¿Repean? ¿Adelante? ¿Su почему? ¿Pero qué? ¿Nos hemos quedado? ¿Desde por ejemplo? ¿Verdad? ¿Pero? ¿A estas alturas? ¿Es dificilísimo permanecer? Un minuto de escondido ¿Piperia? ¿Así que lo partimos? Tira con todo Un minuto de escondido Un minuto de escondido Un minuto de escondido ¡inezada! ¡A duele! ¡Va por la fin! ¡Va por un minuto! ¡Esta es! Bueno, ya estamos, a veces falta menos, falta menos, la hermano dice que nos enfrentamos tanto al sol, la hermano no se como sabe porque es la primera vez que fue, pero le pareció que ahí en el mapa, con el gráfico del mapa, le pareció que en el gráfico del mapa era un sol, o sea, terminamos de enfrentar a todas las lunas, a los signos zodiacales y después nos toca el sol, exactamente. Gracias por ver el video. ¿Este era el último? Oh no, el posto este, ¿cómo se llamaba? ¿El sultán? Alcazar, alcazar. Ahí tenés que ponerte debajo de la luna, ¿verdad? Cuando tiras las puntas, te ponés debajo de la luna y no te atacan las... las cosas que te tiras. Bueno, acá nos da mucha energía porque aparece... Así es, este es el sol, entonces. Con todos los signos, a ver. Ahí son los signos zodiacales. No, no sé. ¿Son signos? Son signos, son signos. Son inscripciones un poco extrañas. En elfo antiguo. Bueno, creo que este mod era mucho más difícil que el otro. El otro, más o menos, le podías agarrar la onda, más o menos saber los patrones del movimiento de los jefes y de los enemigos. Son mucho más caóticos. Pero este sí, tiene mucho más elevamiento. Tienes que esquivar muchísimo. Por ejemplo... Como estamos viendo ahí... Eso anda como un juego adentro, ¿no? Sí. ¡Ah! Así... ¿Murió? Pensé que iba a ser más grande. Una cosa más. Escupar todas las pantallas. Pero no. Bueno... Pasamos. Entonces... Ahora hay que volver a jugar con todo Bueno, y salvamos ¿A qué salvamos? Un clásico Un señuelta que se me ha hecho un problema ¿Cuántos juegos habrá que había que rescatar a alguien, no? Un montón, en esa época Bueno, así salvamos el reino de... ... de Chirule Metmorra Así salvamos el reino de Chirule Rescatamos a la Princesa Zelda Y bueno Y Link todavía no se enteró Y The Legend of the Chirule continues Esto no es The Legend of the Zelda, es The Legend of the Chirule Bueno, vamos a poner las iniciales Para que todo el mundo sepa que pasamos juegos con muy pocos continuos Así queda grabado Congratulation Muy bien Bueno, y el tercer modo es un moco terrible Así que bueno Así que ya lo probamos Eso no lo pasa Lo jugamos un ratito Vamos a dar por concluido entonces el streaming del almacén Pasamos dos juegos hoy El Vendetta y el Free Wonder Free Wonder En sus dos modos de juegos Tipo Shoot Y tipo Shooting Up Pero de scroll lateral Tipo navecitas Así que bueno Con no más de cien créditos Con no más de cien créditos O sea Logro Un récord Un récord total Un récord Un récord que pocos pueden presumir Con menos de cien créditos pasamos dos juegos ¿Eh? ¿Cuánto ahora sí es un plátano? Una locura Miles Bueno Bueno entonces Terminamos gente Estamos cerrando el almacén Muchas gracias a todos Así que Los que pudieron disfrutar de este juego Que no conocían Así que ahí estuvo el streaming del almacén de hoy Y bueno Ya regresaremos Recomiendo V&Up 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 Para De tres players Para La semana que viene con Leo Nos tiraron Capitán como mando Double Dragon 3 Creo que hasta 3 se juega Cadillac Que se juega hasta 3 Doble Dragon 3 No sé Y el band de todo Al de arcade también Podría ser una opción Así que puede ser una opción Bueno Nos vemos entonces gente En la próxima Un saludo a todos